Continúa la Feria Juárez 2018 y todos sus eventos, todo un éxito. Más de 35 mil personas estuvieron concentradas en ese punto, la Plaza de la Mexicanidad. Everardo Cardona nos tiene los detalles, eso fue anoche. Así es Edgar, complace a los juarenses, la arrolladora banda El Limón en la Feria Juárez 2018. Acudieron al concierto 35 mil personas quienes bailaron al ritmo de la música sinaloense y cantaron sus más recientes éxitos. A continuación, algunas de las imágenes captadas por Canal 44. Le pregunté al taxista cómo se diría aquí en Juárez. Con la inquietud de saber porque realmente, como en Sinaloa, a veces las ciudades tienen mala flama. Y lo digo porque yo soy de Culiacán y a veces la gente se expresa mal de Culiacán. Y el taxista me dijo que estaba bien bonito, que estaba bien tranquilo, que se vivía súper bien. Yo venía con un poco de temor, la verdad. Ahorita, del hotel para acá también, al Uber le pregunté lo mismo. Y me dijo, pues el que anda bien, vive bien. Hay mucho trabajo, la gente es bien amable. Y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Juárez. Que se pongan la camiseta con la ciudad, que se pongan la camiseta con su bello estado. La mala fama que pueda tener esta ciudad, pues la convirtamos en buena fama. Los que son de aquí y los que no somos de aquí, estando aquí y sintiéndonos a mí. Este fin de semana serán los últimos días que la Feria Juárez 2018 se presentarán los siguientes artistas. Pues la cartelera, pues tiene bastante que proponer a los juarenses. El viernes 22 de junio estará en escena Julio Preciado a partir de las 9 de la noche, reconocido como uno de los grandes exponentes de la banda sinaloense. Mientras que el sábado 23 se presentará el cantante y compositor regional Virlan García. El domingo 24 de junio la clausura, el evento del reggaetonero Manuel Turizo, así como el DJ Tadeo Fernández y habrá un artista sorpresa. Estos son algunos de los eventos de la Feria Juárez 2018. Y se espera que miles de juarenses acudan a observar a estos artistas. No pierda esa oportunidad, ahí está la cartelera para este fin de semana. Y no hablemos de los módulos de exposición, las áreas de comida y todo lo demás. Los juegos mecánicos. Gracias por tu reporte. Gracias a ti. Gracias.